Bueno amigos, veis como se mueve la tela, ya que tengo de camuflaje militar, veis como se mueve, que la mueve el viento, mirad, veis como le entra, por ahí le entra todo el viento a los pájaros, y el sol lo mismo, el sol lo mismo, de la manera que tengo yo orientado el aviario, mirando hacia el mar, el sol sale por allá, y le va dando a los pájaros, como me va saliendo el sol, va subiendo a la jaula de abajo, hasta de arriba le da a todos los pájaros, los que hay aquí enfrente, detrás mía, por los que hay aquí pegados a las ventanales, fijaros si le entra al pájaro aquí el sol, y el aire, que es muy importante en un aviario, la ventilación y el sol, están los nuevecillos repasando, Bueno, pues eso va para Sian Blues, Sian Blues, Sian Blues, dice que mis pájaros nunca verán, nunca le darán el sol, y que nunca le darán el aire, para que lo veas, como le da el aire a los pájaros, y los pájaros le dan el sol, ya os digo yo que el aviario depende de donde los tengamos situados, pues puede dar más el sol, el aire, o siempre un aviario bien ventilado, y que le dé el sol, es mucho más sano. Bueno, este vídeo se lo quiero dedicar a Sergio Álvarez, Sergio Álvarez, que ya me ha preguntado varias veces por los comentarios, sobre el tema de la viruela bien, y yo le comenté por los comentarios, que es que eso tenía, me dijo que a ver si podía hacer un vídeo para ayudarle, pero ya le dije por los comentarios, él le insiste, pero ya le dije que, que la viruela, vea, la única solución que tiene, es vacunar los pájaros, es vacunar los pájaros. No veas ahora Juan, que bueno que comentas, lo de ayudar a los demás, estoy natallando con la viruela, llego a mi aviario, ya que acá en México no se consigue la vacuna, quisiera saber si podría hablar de esta enfermedad en alguno de tus vídeos, espero que lea mis mensajes, y gracias, por lo que os decía, que la viruela bien, es una enfermedad, depende como sea, si es seca o es húmeda, hay más mortalidad de pájaros, o hay menos mortalidad de pájaros, la viruela, solamente, se puede tratar, con, una vacuna, vacuna que se le pincha a los pájaros, bajo la ala, con unas agujas. Lo que digo, que no se cura con antibióticos, porque se trata de un virus, los antibióticos, como ya sabéis, se usan para tratar, para tratar enfermedades derivadas de bacterias, para eso se utiliza un antibiótico, para enfermedades que van derivadas de bacterias, de algún tipo de bacterias, en este caso no, la viruela no, porque es un virus, es una enfermedad de origen vírica. Este vídeo, pues también, hacerlo, pues más que nada, si alguno a veces tiene una enfermedad, porque yo recuerdo que un amigo mío la tuvo hace unos años, y vacunó a todos los pájaros, es lo más efectivo, yo no sé si vosotros, pues mirad, con este vídeo, si podamos ayudar a este muchacho, si vosotros habéis tenido alguna vez, la enfermedad esta, la viruela, que es una de las más, creo que más temibles en canadicultura, igual se da en pollos, se da en aves, en gran mayoría de aves, incluso en aves silvestres. Si alguno se ha planteado, y lo habéis tratado con algo, y ha mejorado, o habéis podido sacar algunos ejemplares, porque yo he escuchado por ahí, que si les ponen, en las pupicas esas que les salen yodo, que si les ponen, les queman las pupicas esas con un poquito de agua fuerte, he escuchado muchas cosas, pero claro, no sé hasta qué punto puede ser una efectiva, o otra, por eso os pido vuestra ayuda, si alguno lo habéis pasado, o sabéis de algún amigo cercano, que lo haya pasado, y que lo haya tratado con algo, que no sea la vacuna, pues porque nos lo podéis decir por aquí, por los comentarios, si podemos ayudar a este muchacho, o a otra gente, o fenómeno. Ya sabéis que la viruela, se transmite por contacto directo de los pájaros, contacto directo, o también se transmite por el aire. Y lo que decía antes, que hay dos tipos de viruela, la viruela seca y la viruela húmeda. La seca, pues, causan las lesiones en la cabeza, en las zonas de la cabeza que no tienen plumas, en las patas, o sea, y en zonas de cuerpo que no tienen plumas, que siempre comienzan como pequeñas ampollas, pequeñas ampollas, se convierten en, se van convirtiendo como en verrugas. Al principio parecen como, como pequeños bultos amarillos, y con el tiempo, pues, van aumentando de tamaño, hasta el punto de que se convierten en, en costras secas. Secas y así como ásperas, y de color marrón, marrón oscuro. Al cabo de una semana, pues, se suelen desprender, se van secando y se suelen desprender solas. Cuando se desarrollan cerca de los ojos, pues, los síntomas son enrojecimiento, irritación, que luego lo van derivando en las zonas que se le ponen secas y con costras. Esa es la viruela seca. Luego la viruela húmeda, que es, que suele asociarse a los casos con mayor mortalidad, porque esa causa las lesiones de la garganta y la vía respiratoria. O sea, es más fastidiada todavía que la otra, que la viruela seca. O que ataca, como digo, a la vía respiratoria y a la garganta. Y lo que es que es poco, es que, es que, vamos a lo mismo, el tratamiento es la vacuna para la viruela vía. La vacunación. Porque antibióticos, ahí sí que dice que es de este, que es del otro, que es del otro. Pero ya digo, los antibióticos son para tratar bacterias. Y en este caso, la viruela es un virus, no el antibiótico, no hace totalmente nada. Yo sé que hay gente que le ha entrado y han muerto muchísimos ejemplares, le han quedado pocos. Lo que no sé, si se transmite de un pájaro que haya pasado la enfermedad, yo me supongo que un pájaro que haya pasado la enfermedad, que haya sobrevivido, no se ha transmisado de la enfermedad. Yo creo que la enfermedad o la tiene o no la tiene, o la desarrolla o no la desarrolla. A lo mejor el pájaro que ya le ha pasado, me supongo que el pájaro que ha pasado la enfermedad y ha creado anticuerpos, ese pájaro ya no sea portador de la enfermedad. Sí sé que se contagia por contacto directo de los pájaros y por el aire. Si algunos sabéis más que yo, de lo que yo estoy diciendo yo, pues me lo vais a decir en los comentarios. Yo creo que el pájaro que se salve, no creo que sea portador de la enfermedad. No lo sé, como no lo sé, espero que vosotros, el que lo sepa con más seguridad, pues que nos lo aclare, que para eso estamos, para ayudarnos entre uno y otro. Están los nuevecillos ya. Están contentos, ha bajado un poco la temperatura, los pájaros no tienen tanta calor. ¿Ves cómo se mueve la tela? Para que luego digan que a mis pájaros, porque siempre empiezan con lo mismo, es que los pájaros tienen alas para volar. Pero vamos a ver, siempre la gente está con lo mismo. Y un perro también está para estar suelto, y un gato no está para estar encerrado en una casa. Ni para llevarlo metido en un bolso. Ni para vestirlo con ropa. ¿Y qué? Los pájaros tienen nada para volar, pero yo estoy cansado de decirlo ya, que no es lo mismo coger un pájaro silvestre y meterlo en una jaula y privarlo de libertad a un pájaro que está criado cientos de años en jaula. Y el pájaro ahí lo tenéis. Ni se mueven, ni se asustan. Están más a gusto cuando estoy yo aquí con ellos que cuando están solos. Que a lo mejor vosotros no lo vais a creer. Están los pájaros más seguros y más a gusto cuando yo estoy aquí con ellos. Si no, los pájaros pues los mostrarían de otra manera. Pero bueno, que el que no sabe es como el que no ve. Y esto es perder el tiempo. Por eso cuanto menos me caliente la cabeza con todo esto, mejor. Esperad si se mueve la telica del aire, ¿lo veis? Y vienen bien situados, mirando hacia el mar. Desde que sale el sol, desde que sale el sol le están dando a los pájaros. Están más bajos, empiezan por las jaulas de abajo, van subiendo, van subiendo en altura y le van dando a todas, por las que hay puestas pegadas a los ventanales como las que están al fondo del aviario. ¿Por qué? Pasa a través de las jaulas que están puestas cerca de las ventanas pasa a las otras. Y va subiendo el sol para arriba y los rayos de sol subiéndoles para arriba hasta que le dan a las jaulas de arriba. Eso es unas cuantas horas. Luego ya, sí, cuando sube más alto el sol ya no les da porque ya da arriba, en la parte de arriba del aviario. Pero hay unas cuantas horas que son las mejores del día que no son las más fuertes del día para que ahora los pájaros les den sol. Pájaros también hay que llevar mucho cuidado con el sol directo y sobre todo las horas más fuertes del sol. Eso le pasa a los pájaros y nos pasa también a las personas que lo dicen. Evitar las horas más fuertes del sol de las 12 de la mañana hasta la hora, hasta las 4 o la que sea. Pues lo mismo, porque son las horas más fuertes y son las peores las que más rayos uvas de esos tienen y muchas de esas. Bueno, amigos, si algunos sabéis del tema este de la virulina vial porque yo no la he tenido y gracias a Dios no la he tenido y no... tocaremos madera para que no la tenga para que no la tenga me toca la cabeza tocaremos madera eso dicen porque sí que es una enfermedad porque yo la he escuchado de otros compañeros y es una enfermedad de las más temibles y ya os digo que si es virulina seca o virulina húmeda la húmeda es peor porque la húmeda afecta a la vía respiratoria y la seca pues a zonas del ojo donde no hay plumas las patas zonas sin plumas y a las gallinas y todo pues eso le afecta también muy visible alrededor del ojo que tienen zonas que no tienen plumas en la cresta en la cresta la ver es como salen como unas pupas unas pupas unas manchas que luego se le ponen unas pupas unas costras y luego se le secan eso es la virulina aviar a veces los canarios o en otras aves pues las podemos confundir con otra cosa si hay países que a los pájaros le entran los tricomonas como ya sabéis la tricomoniasis que es cuando el ojo se le pone así lloroso y se le pela un poco el ojo esos son tricomonas no tienen nada que ver con las pupicas esas que le salen y ya os digo depende como sea si es seca o húmeda o le puede salir por una zona o le puede salir por la garganta o la vía respiratoria es diferente en cualquier caso la vacunación lo más efectivo ya os digo yo los métodos caseros los métodos esos pues pueden aliviar pueden salvar algunos ejemplares yo he oído algunas cosas como he dicho antes pero ya no sé si son más efectivas o menos efectivas porque la gente siempre habla y habla de todo incluso hasta que he escuchado que le ponían en las pupas esas mayonesas y se curaban yo de mayonesa o leche de vaca yo no sé la gente algunas veces yo hay cosas que no creer es que no si es que tengo que verlo para creérmelo pero bueno no discuto más agua fuerte si he escuchado yo que los gallos los gallos de pelea gente que tenía gallos de pelea que yo me juntaba antes con ellos y tenían gallos de pelea y cuando le salía la fupica esa en la cresta supuestamente la viruela había supuestamente con un bastoncito unos bastoncicos de los oídos mojaban en agua fuerte y solamente le daban en la zona donde estaba la pupica esa oye yo recuerdo que a los gallos se les caía la pupica esa y la cresta a los pocos días como claro al caerse la pupa ese color que se le queda ahí en la piel donde estaba la pupa como si nosotros no hacemos una herida nos quitamos la cochica ese color de la piel se queda más claro porque no le ha dado el sol no le da los pigmentos del sol entonces está sin pigmentar y a los pocos días a los gallos pues de darle el sol la cresta ya se le ponía todavía uniforme completamente roja no se le notaba que habían tenido nada así por la zona me acuerdo que alrededor del pico del pico también le salían los gallos alrededor del ojo pero claro eso hay que tener mucho cuidado con un algodón de los oídos y darle justo justo en las zonas que eso mucho cuidado de no darle el ojo porque es agua fuerte eso hay que llevar cuidado y era efectivo yo ya no lo sé si es correcto si no es correcto no digo que lo hagáis no digo que lo hagáis simplemente os digo lo que ellos hacían ellos hacían eso si vosotros lo habéis hecho una vez y eso funciona pues decidlo y lo que os funcione aquí se trata de ayudar a la gente no de confundir a la gente ni equivocar a la gente es lo que yo trato y ya está no puedo hacer otra cosa es que no puedo hacer más porque no sé más del tema lo que sepa del tema lo diré con más seguridad pero aquí es un tema que no lo he tratado nunca no lo he vivido gracias a Dios y espero no vivirlo hasta luego un saludo venga adiós 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 adiós